Como todos sabemos, Bárbara Mori fue elegida para interpretar a Rubí, una mujer dispuesta a todo con tal de tener una vida llena de lujos y alejarse de sus orígenes humildes. Sin embargo, la actriz uruguaya no fue la única que fue considerada para el protagónico de esta inquietante historia. Y es que aunque sabemos que resulta complicado imaginar a Rubí siendo interpretada por otra actriz que no sea Bárbara, varias actrices presentaron el casting y fueron consideradas para el papel. Sin embargo, aquí te mostramos a las tres más llamativas que pudieron dar vida a este icónico personaje de la televisión mexicana. Mónica Sánchez fue una de las actrices que se mostró entusiasmada por presentar el casting para el protagónico de Rubí. Sin embargo, como bien sabemos, no fue seleccionada para dar vida a este personaje, pero poco después logró conseguir un puesto dentro del reparto de la producción Apuesta por un amor, junto a Juan Soler y Patricia Manterola. Marlene Pavela Aunque la actriz sí participó en Rubí al dar vida a Sonia, su propósito en realidad era quedarse con el papel protagónico. De hecho, José Alberto Castro, el productor de la telenovela, comentó en la entrevista que Marlene sí estuvo dentro de las consideradas para el papel antes de elegir a Bárbara. Anaí Fuente La eterna Mia Colucci también se interesó en dar vida a este frío personaje. La actriz, quien para ese entonces tenía apenas 19 años, presentó el casting para la telenovela, pero para fortuna de toda una generación de rebeldes, no quedó seleccionada. Para ese mismo año, Anaí presentó el casting para dar vida a Mia Colucci en la telenovela Rebelde. Y aunque logró conseguir el papel, tuvo que enfrentarse a Belinda, quien ya estaba prácticamente seleccionada, para dar vida a este peculiar personaje. Aunque estas actrices tenían el potencial para dar vida a Rubí, el productor de la producción reveló en entrevista que fue la sensualidad que Bárbara Mori depositó en el personaje, lo que lo ayudó a tomar la decisión definitiva de darle el protagónico. ¿Cuál es tu frase favorita de Rubí? Cuéntanos en los comentarios, yo personalmente te estaré leyendo. Déjanos saber si el video te gustó con un pulgar arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir más contenido de nuestra tele.